Tu sé que tienes para mí que no puedo separarme de ti Y cuando no te veo mi alma te reclama, me la robaste Tu sé que tienes para mí que no puedo separarme de ti Y cuando no te veo mi alma te reclama, me la robaste Y si ella te desperecía, mis ojos quieren verte Y cuando no te veo mi corazón se pone a llorar Ay, no sé qué será de mí que no puedo quererte sin ti Mi alma, mi corazón, se van de mí Tu sé que tienes para mí que no puedo separarme de ti Y cuando no te veo mi alma te reclama, me la robaste Tu sé que tienes para mí que no puedo separarme de ti Y cuando no te veo mi alma te reclama, me la robaste Y si ella te desperecía, mis ojos quieren verte Y cuando no te veo mi corazón se pone a llorar Ay, no sé qué será de mí que no puedo quererte sin ti Mi alma, mi corazón, se van de mí Ay, 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 de mí Ay, 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 de mí